Continuamos aquí en el blog de Karina, listísimos para hablarles de algo que estoy segura les va a encantar a ustedes. Nuestro cuerpo es importante, ¿verdad? Tener de repente el peso y la talla ideal es lo que anhelamos, no solamente nosotras las mujeres, sino también los caballeros. Y es que hacer ejercicios realmente es importante, por eso vamos ahora a hablar justamente de eso. Recupera tu figura, señor director, lánzame la cuña. Bueno, a ver, levante la mano a quienes les gusta hacer deporte. Amientan que a mí me está costando levantar la mano. Hacen ejercicio, bueno, se los aplaudo de verdad, porque hoy vamos a descubrir para quienes no practicamos mucho algún tipo de deporte, cuáles son los beneficios realmente de ir al gimnasio, qué es lo que logramos, qué aporte le damos a nuestro cuerpo. Para ello estamos ya muy bien acompañados del gerente general de Gym Life, Jaime Isaga, quien no lo conoce, por Dios. Hola, Karina, ¿cómo estás? Gracias, gracias por recibirme aquí en Willax TV. No, un placer. Te tenemos aquí al costadito. Sí, claro, estamos acá al costado. Yo voy a ir ya. Claro que sí. Bueno, es tan importante, ¿no? Hacer ejercicio es realmente no solamente para estar bien de figura, sino también estar con la mente y con el espíritu siempre arriba, ¿no? Siempre muy alto. Sí, en óptimas condiciones. Sí, y de verdad que yo cuando vengo al gimnasio acá en Life, en Plaza Lima Norte, lo disfruto mucho porque veo mucha gente que quiere estar bien, motivada, sentirse bien. Tenemos, por ejemplo, algo que nos ha sorprendido enormemente, tenemos unas clases de aeróbicos en la piscina. Tenemos una piscina. Es que eso hay que decirlo, ¿no? Es el único que tiene una piscina como la que tienen ustedes aquí, donde practican no solamente los adultos, sino también los niños. O sea, van todas las edades. Sí, ahí hay clases de niños y vemos también adultos ya mayores que disfrutan su clase con música, se pueden mover en el agua sin ningún problema. Entonces, hay muchas cosas. Hay clases de baile, hay unas clases de ballet ahora también para las chicas. Entonces, realmente, para todas las personas que quieran estar bien consigo mismas y ayudarse a estar mejor físicamente, pero mentalmente también, ¿no? Claro, es que definitivamente sí es importante, ¿no? Quedarnos quietos, no movernos, no mover el cuerpo. Estamos haciendo que se vaya oxidando, que envejezca mucho más rápido también, ¿no? Así es, está probadísimo, probadísimo que el hacer ejercicio constantemente prolonga tu vida, prolonga el espacio de tiempo, previene muchas enfermedades, te hace estar mucho mejor, sentirte mucho mejor. Entonces, realmente, nosotros lo que hacemos es hemos traído un gimnasio como Life con todas estas cosas para Lima Norte, para la gente de Lima Norte pueda estar en un sitio que no tiene que enviarle ningún gimnasio. No, es verdad. Y algo muy importante, hemos ahora entrado también con espacios funcionales donde lo que tú estabas diciendo, ¿no? Qué importante es poder moverse a todas las edades y no tener ningún riesgo de alguna lesión, ¿no? Claro, por eso lo del agua, imagínate para las personas mayores que de repente quieren, ya el médico le dijo, tiene que caminar, tiene que moverse, hacer ejercicio. Obviamente, una persona mayor que nunca ha cargado una pesa va a tener miedo de venir a un gimnasio, pero aquí tienen, por ejemplo, la piscina, ¿no? Exactamente. Donde ayudan a mover de una manera más suave. Exactamente. Y estos ejercicios funcionales que hemos adaptado varias, también simulan mucho lo que uno hace en la vida diaria. Entonces, con mucho más confianza vas a poder subirte al carro, bajarte del carro, caminar en la calle, cargar a tus nietos. Todo eso hace que el ejercicio te ayude a estar mejor. Y el entrenamiento funcional, siempre estás acompañado también de un instructor al lado, ¿no? Así es, así es. Miren, ahí estamos viendo algunas imágenes, qué rico. Así es, ese es el gimnasio, acá en Plaza Lima Norte. Miren qué grande el salón de baile, ¿ah? Sí, y hay de todo, ¿no? Esa es la clase de spinning, por ejemplo, esa es una clase de abdominales. ¡Wow! Siempre con un instructor acompañado para poder corregir y cuidar las posturas de las personas, ¿no? Esa persona está siendo funcional, por ejemplo. Sí, el otro está bien funcional. Entonces, realmente estamos muy contentos. Claro, es completo, es completísimo. Estamos esperando desde ya en el gimnasio para que empieces. ¡Ay, yo sé! Yo vení a buscar. Miren, las clases ahí están, la natación. ¿En el verano hay natación para los chicos cuando salen de vacaciones, no? Bueno, no solamente en el verano, porque ahora también los sábados, por ejemplo, que los chicos tienen un poco más de tiempo, los sábados y domingos también hay clases de niños. Y realmente es un éxito total. Sí, sí me han contado que, o sea, de verdad que cuando están matriculados, si se salen, al toque entra otro, porque siempre y constantemente quieren ingresar. Tenemos lista de espera en los veranos. Es una piscina que cumple con todos los requisitos y todas las demás de sanidad. A parte es temperada, ahorita en invierno es rico. Es temperada y entonces, bueno, aprovechamos todo lo que pueda y es un gimnasio muy, muy completo para la gente toda de Lima Norte, ¿no? Miren ustedes, a ver, viendo esas imágenes, ¿no? Les provoca dar ese paso de decir, hoy empiezo, o sea, no vas a empezar cargando 100 kilos, ¿no? Empezarás con 5 kilos, no importa, poco a poco, te vas a te metas, eso es lo importante. Y eso es cierto, ¿no? Muchas personas pueden tener un poco de temor de venir al gimnasio, pero no lo tengan, porque ahí hay gente profesional y además conoces a la gente, te presentan a diferentes personas y son los que te van a ayudar constantemente a estar mejor, ¿no? ¿Qué cosas deben llevar, por ejemplo, personas que nunca han ido a un gimnasio y ahora dicen, sí, me voy a matricular, ¿qué deben llevar a un gimnasio? ¿Tiene un área donde guardar las cosas, para contarles un poquito? Sí, bueno, la persona, primero tiene que venir vestido de ropa deportiva, por supuesto, con zapatillas, con su toalla. Siempre una toalla pequeña, ¿no? Siempre, si se quiere bañar en el gimnasio, trae su ropa para cambiarse, en un petín, donde va a tener un locker, donde tiene que traer su candado para poder poner sus cosas en el locker, ¿no? Sale a hacer su rutina, es recibido por nosotros, hace su rutina. Si recién empieza, obviamente será una rutina mucho más suave, para que vaya poco a poco entrando en el ritmo. Y lo más importante es que... Pasa por, perdóname que te interrumpa, pasa por nutricionistas o alguna persona que le haga el peso, la talla, todo esto que se necesita para evaluarlo. Tenemos un área de evaluación médica, donde la persona pasa por el médico, donde le hace un pequeño scan de qué es lo que tiene, si tiene algo, empieza a conversar con el médico, y el médico saca un reporte que es tomado por el instructor para poder prevenir cualquier cosa que haya salido de esa conversación. Y después tiene una cita nutricional inicial para también dar ciertos parámetros de alimenticios, a ver si falta o no falta algo, ¿no? No, de verdad que, miren, es una maravilla venir acá al centro comercial, tú dices, no, pero tengo que hacer compras. Ya, pues haces tu gimnasia, acá tienes absolutamente todo. Sales bañadito, bajas, haces tus compras, te falta comprar algo para los chicos, tienes 30 mil tiendas aquí. O sea que, de verdad que sales con todo, llegas a casa, ya no tienes que volver a salir, te dedicas a casa. Moviste tu cuerpo, te encargaste de la casa y tienes salud y felicidad, que es lo más importante. Eso es importante, ¿no? La gente tiene que moverse, tiene que hacer ejercicio, tiene que buscar una calidad de vida distinta. Y lo único que hace el ejercicio es bien, hace el bien a las personas. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los médicos, lo dicen todos, las personas que están autorizadas. Que hacen el deporte también, ¿no? Se sienten tan bien. Bueno, más invitados imposible, Jaime, tú mismo, invítalos a todos esos. No, bueno, yo invito a todos, a todas las personas acá en Lima Norte, que vengan al gimnasio Life Sport & Fitness. Que hay en Chacarilla también. Hay en Chacarilla una sede, y San Miguel otra sede. Que vengan acá, que pasen con nosotros un rato agradable, que lo conozcan. Vengan, las clases de baile son fantásticas, las clases de taibo, las clases para los niños, las clases de piscina. Realmente es un gimnasio súper, súper completo, o sea que bienvenidos y acá los estaremos esperando. Un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Jaime Isaga. Un gran tenista, si ustedes no sabían, busquen, googleen, googleen, señores. Lo máximo. Gracias, Jaime, por haber estado con nosotros, gerente general de Gym Life. Bueno, ya se enteraron de todo, ahora depende de ustedes. La mesa está servida, señores. Nos vamos ahora contigo, Andrea. Continuamos con más. Hola, sí, 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 sí. Muy bien, ya estoy aquí en el Centro Comercial Plaza Norte, por supuesto, transmitiendo desde el blog de Karina para todos ustedes. Como lo había dicho antes de dar pase a Kari, tenemos a River y Luis aquí en el programa. ¿Ustedes no lo conocen? Por favor, tienen que conocerlo. Los mejores los tenemos aquí en el blog de Karina. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos el día de hoy al programa. Sé que tienen unos temas increíbles en versión Zaya. Así es, Andrea. He estado muy contento de estar en el programa nuevamente. Y nada, trayéndote la novedad que vamos a presentar un disco este 14 de julio en la Biblioteca Nacional del Perú. El disco se llama Tus Amantes Eternos. Y dentro de esta discografía hay un tema muy bonito en Zaya, en ritmo de Zaya de Caporales, que se llama Te vas, amor. Y es el tema que te venimos trayendo este día al programa. Pero sé que también tienen Despacito de Luis Fonsi. También dentro de nuestro repertorio tenemos temas como Historia entre tus dedos, por ejemplo de Gianluca, también lo hemos hecho en Zaya, o el de Luis Fonsi, Despacito. Son temas que en vivo también vamos a ir interactuando con el público. Y van a volver a bailar a todo el público. El ingreso totalmente libre, ¿verdad? Sí, este 14 el ingreso es muy libre. Y lo tenemos también a Daniel Aso como invitado dentro de la programación, por supuesto. Daniel es ya un hijo de la casa, un hijo más de cariño. Entonces, también a nuestra gran cantante criolla, Maritza Rodríguez, estará en la parte de Costa y será un espectáculo para toda la familia. Así que los invitamos este 14 de julio en la Biblioteca Nacional del Perú a las 7 de la noche. Muy bien, el tema que nos van a interpretar el día de hoy aquí en el programa. Te vas, amor, una composición de tu amigo River Oré en ritmo de Zaya. Muy bien, excelente. Entonces, se quedan aquí con nosotros. Te vas, amor, una composición de tu amigo River Oré en ritmo de Zaya. ¡Veis! 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 Una canción me habla de ti Te vas, te vas mi amor Y mi corazón tras de ti se irá Me indiqué tu querer, eras sincero Y esta noche acabarás sin más remedio Son las cartas de la cruz, historias muertas Tu sonrisa angelical se va perdiendo Te vas a ser, te llevas mi corazón Y esa ilusión de vivir Muy tarde ya, aprecio tu amor en mi piel Y una canción que habla de ti Te vas, no sé, la noche se apagará Sin el calor, las estrellas Muy tarde ya, aprecio tu amor en mi piel Y esa canción se aleja sin ti Y esa canción se apagará Y esa canción se apagará ¡Gracias! ¡Gracias!